¡Salesado! 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 Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tiempo, que ocupa mi lugar. Enhorabuena, tú quédate tranquila, esta es una despedida, te dejaré en paz. Enhorabuena, pero me encuentro en aquel tu vientre que escriba la divina, ese abuelo puede ser tu amigo, si tampoco es tu enemigo. Se me refiere a describir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos, pero bien por su camino, tu abuela, que se me enhorabuena, que se me enhorabuena. No, yo, yo, no más acuerdes. ¡Sigue para adelante! Pero tal parece que no te fue muy bien. Y parece que no te fue muy bien con ya nada. ¿Para qué volviste, mija? Si tú ya eres cosa del pasado... Pero tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú. Que era el primer paso para irse, la que es tu energía brillante y venga. Que nuestro amor quería que morir. Solo toda parece que ahora ya cambiaste de vida. Y que eres chico amigo ha sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil Te he creído, que es fuerte todo el tiempo que ha pasado Esta vida como un tonto esperando No me amadas circunstancias han cambiado Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interese, no has tenido volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No me deseo, mi serio amado es así a los dos brazos Con ella soy feliz por si no lo has tomado Estoy hoy y dormí en 60 años Y a las cosas del pasado ¡Suscríbete al canal!